Oponopono sí te propone, hazte responsable 100% de la historia que estás viviendo, sintiendo y percibiendo, tómala, y entonces no queremos aceptar, no, es que está horrible, yo no, no, yo no, no, yo no lo hice, no me lo merezco, tómala, sin más, porque si el maestro que está enfrente te está enseñando estas emociones, también yo creo que ahorita el cáncer principal del mundo es el juicio, es que esto es bueno, es que esto es malo, basta, todos estamos aprendiendo, estamos en un camino evolutivo, nada es bueno, nada es malo, todos estamos experimentando y ¿sabes qué? Estamos compartiendo nuestra exposición de vida, ¿cómo te quieres exponer? ¿Cómo el que sufrió toda la vida o te quieres exponer como el que sí lo logró toda su vida? Está padrísimo, quédate con el personaje que quieras, pero Oponopono sí te da la proyección de que puedas ver la vida desde otro ángulo, ¿no? O sea, si todos somos todos y tomo mi energía y yo estoy emanando esto porque seguro hay una disonancia, déjame ver dónde me vibra, déjamelo sano, déjame, no importa, o sea, aunque yo mantreé estas palabras, se va a ir limpiando y no es como, ay, se agarró un borrador, no. Al yo mantrear, ¿qué hago? Distraigo mi mente, doy como un sedante para que entre lo que realmente yo necesito escuchar de mí, lo que yo necesito ver de mí, lo que yo necesito sentir de mí. Y esto lo va a hacer cualquier oración. Quieres el Padre Nuestro, si quieres hasta una canción punketa, o sea, algo que distrae un poquito, la carga emocional sobresaturada, me da tiempo para ver. Entonces, esto es lo que vamos a necesitar hacer. Y esto que mencionas, se me hace bien importante comentar el tema de la responsabilidad, y justo lo establece así el Ho'oponopono, es hacer ver o que las personas entiendan dentro de la filosofía del Ho'oponopono, que la persona es enteramente responsable de lo que le ocurre. Yo cuando leo eso digo, hoff. Y aquí es bien padre, porque entonces es, somos libertad. Dios mío, ¿qué hacemos con tanta libertad? En realidad, si no he tenido tiempo de saber cómo es mi ser, o sea, yo estoy acostumbrado a que me digas cómo ser, que necesitas que te atienda para ayudártelo. Pero si yo en mi libertad soy una loca, soy un loco, me gusta pintar paredes, o vivir bajo la calle, o sea, a veces juzgamos mucho, pero realmente, ¿quién eres? No, ¿qué tienes que hacer? O sea, aquí ya llegaste y hasta el programa está impuesto, ¿no? Este, vives para un capitalismo, y este, y tienes que ir a la escuela, tienes que hacer esto, y hay una regla para vivir. Y si no cumples con esa regla, la sociedad te vota. Sí, eres agregado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la enfermedad? Entonces, estamos normalizando la enfermedad. Es cuando te dicen, no, es que tanta violencia en el mundo. Sí, ya la normalizamos, pero, ¿qué está pasando dentro de mí? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me resuena? Fíjate, y es un día interesante porque es el 8 de marzo, entonces, o sea, la mujer ahorita también proclama muchísimo de su libertad sin agresión, y yo creo que si también escuchamos la posición del hombre, también tiene eso, ¿no? Quiere su libertad. No estoy ni a favor ni en contra de nada, sino simplemente la dignidad humana. ¿Qué te dignifica? ¿Ok? Si mi dignificación implica conocerme y ser, yo voy a estar en un acto de servicio y de amor y de triunfo en el mundo. Porque soy yo, soy mi máxima expresión. O sea, no tengo límites. Entonces, la libertad de hacerme responsable es mucha. ¿Por qué no? ¿Yo cómo creé este monstruo? ¡Claro, todos creamos monstruos! Claro, en la responsabilidad implica también decisión y acción y energía interna propia y personal. O sea, es el tema de responsabilidad personal, pues, como justamente lo invitas a que las personas puedan verlo para eventualmente, puedan ver la responsabilidad para que eventualmente puedan verse ellos mismos. Porque, exacto, está la responsabilidad de, ah, pues, llegar a las 8 de la mañana a tu trabajo. Está la responsabilidad de entregar esto al final del día en tu trabajo. Está la responsabilidad de educar a tus hijos o pagarles la escuela. O sea, hay una serie de responsabilidades, sí, en distintas decisiones, acuerdos, proyectos en esta vida, en esta sociedad, solos, acompañados, donde implica, pues, sí, en esta realidad es así, ¿no? Sin embargo, en este espacio o en esa oportunidad o en esa apertura de nueva vida para poder volverse a ver y tomar algo de ese ser que está en el profundo de ellos, ese ser auténtico, ese ser esencial que filosofías, algunas filosofías, varias filosofías lo comentan, más hacia las orientales, ese ser auténtico, ese ser esencial en todo esto que debe y tiene que ser, Ok, ¿dónde está? Ok, busca ver, y la idea es, en un momento de la vida, buscar verlo para darle un espacio. Entonces, en todo lo que ya, sí, estamos encarnados, materializados en esta vida con un cuerpo en un mundo, Ok, ¿cuál va a ser el espacio y el tiempo? Parece ser esencial, auténtico tuyo que tienes ahí. Sí, maravilloso lo que dices, maravilloso, sí, tal cual. O sea, y claro, yo me he puesto luego a, he llevado mi mente muy lejos y digo, claro, o sea, tenemos que aceptar también el aquí y ahora y nuestro aquí y ahora también es este mundo materializado, no podemos ser únicamente entes volandos energéticos, no es así, no es así, y quiero comentarlo ahorita porque hay una también confusión en el tema espiritual y energético de que, ah, esos holísticos y quieren ya ser quinta dimensión. O sea, no olvidemos en dónde estamos, o sea, y lo que implica este mundo y las leyes y las normas que nos rigen y también lo que requerimos como seres humanos, este cuerpo, este vehículo que nos lleva, o sea, requiere cuidado, alimento, un hogar, seguridad, no olvidemos eso, pues, sí, quinta dimensión, espiritualidad, démosle el espacio en esta realidad, o sea, ¿no? Y si ahí está nuestro ser esencial y o ser auténtico, y yo en una cuestión psicoterapéutica lo llevaría más a esas necesidades profundas que tienes y que tal vez no han sido atendidas y eso que has querido realmente tú en lo profundo, ¿no? No es lo que te dijo tu mamá, tu papá o la casa en donde creciste que debías de ser y cómo debías de ser, ¿no? Entonces, se trata de darnos esa oportunidad, ¿no? Y ahorita nos puede estar escuchando un preadolescente, un adolescente, un joven adulto, un adulto, un anciano, ok, en el momento de vida en donde estés, ve qué puede ser eso y si esta meditación ayuda, una situación meditativa como el Ho'oponopono, ayuda para que dejes de evitar ver eso o de sentir eso, bueno, puede ser un inicio de ese camino, ¿no?